¡Buenos días! Hoy nos levantamos, obvio, preparando un delicioso iced coffee, un cafecito frío. Pronto nos vamos a tener que despedir de esos cafés, porque cuando hace frío no es que no provoque tomar café frío, pero es que provoca más un cafecito caliente para aclimatarse. Miren, hoy vamos a solucionar un problema que tenemos y es que en la mountain bike yo tengo una parrilla en el frente y tengo una canasta, pero esta canasta no la tengo pegada en la parrilla porque cada vez que voy a guardar la bicicleta en la van, si tiene la canasta no cabe. Entonces, lo que a veces he hecho para que funcione es que, no sé cómo conozcan estos tirrajes, tirra. Esto me ha funcionado, el problema de esto es que cada vez que los coloco y ya voy de nuevo a guardar la bicicleta, me toca cortarlos y la próxima vez que lo voy a usar me toca volver a colocar nuevos. Así que necesitamos una opción de algo que haga el mismo trabajo, pero que sea reusable. Ustedes probablemente ya están pensando en algo que yo no tengo ni idea que es. Después de que desayunemos vamos a ir a Lowe's. Por ahora voy a terminar mi delicioso desayuno. Lowe's. La idea de poder usar la canasta es para poder hacer Uber en esa bicicleta sin la necesidad de estar cargando un bolso grande. Ok, nada de esto nos sirve, tenemos que buscar otra cosa. Yo tengo de estas para sujetar cables. A ver, lo que vamos a estar llevando ni siquiera va a ser cosas pesadas, es comida, bolsas de comida. Creo que algo así puede servir, solo que tienen que ser varios. Conseguí esta caja que sale en 12 y trae 8. Creo que está bien, diferentes medidas, si me sobran puedo usarlos para otras cosas, porque de hecho me gusta usarlos para cables o sostener cosas en la van. Ok, ahora vamos a apagar. Ok, como dije, no... A ver, yo no voy a cargar cosas de mucho peso. Lo que necesito es que esto se mantenga aquí. Y yo creo que esto va a ser suficiente. Creo. Pero una cosa es... Vamos a ver. Bueno, esto aquí... Estos que son más largos, maybe les doy más vueltas. Ok, estos pequeños creo que sí nos sirven. Pues... Yo creo que sí sirve. A ver, esto llevaría encima... Este bolso. Ahí es donde va a ir la comida adentro. Bueno, no sé. Vamos a probarlo y ya. Cualquier cosa lo vamos apretando mientras vamos rodando. Así que vamos a alistarnos y nos vamos a la calle a hacer Uber. Aunque sea por un rato. Que va a llover en un rato y hoy no tengo ganas de mojarme. Se me olvidó comentarles. Hoy es Labor Day, como el día del trabajador. Así que no estoy seguro si hoy es un buen día para hacer Uber. Quizás salga algo, pero no sé si hay mucha gente en la ciudad o no. Pero la gente suele irse de vacaciones por el fin de semana largo. Así que no sé si haya gente en la ciudad hoy o no. Ok, ya estamos en un área donde hay más restaurantes. Y conseguí una manera de apretar mejor la canasta. Igual con lo que compramos, pero... Lo que hice fue enrollarlo. ¿Sí ven? Ok. Igual me traje este bolsito pequeño. Ahí cargo que sí, la batería para el teléfono, más baterías para la cámara, para colocar el micrófono. Y cargo el impermeable. Porque cerca de las 6 va a empezar a llover, que es donde creo que voy a dejar de hacer deliveries, creo. Pero si no, seguimos. Vamos a ver qué tal va. Ahora agarramos nuestra primera orden. Creo que es algo de una panadería. No está nada mal. Es un poquito lejos, pero nos pagan 16 dólares. Las chicas son tortas. Bueno, ahí no son tortas completas. Hola, ¿cómo estás? Just picking up for... That name. Have a good day. I was going to say the name of the person, but it's L-F-Y-I. What? L-F-Y. quedó perfecto porque la bolsa no es para nada grande la rodada es de 24 minutos acabamos de entregar la orden en este edificio yo no sé qué lo que hay hoy aparte del día del trabajador hay como una celebración jamaiquina o algo todo esto por aquí está demasiado full ya entendí por qué estaban pagando tanto para venir a esta zona voy a devolverme salirme de esta loquera a ver si nos quedamos como solo en el área de downtown por cierto ya medio empezó a llover me les quiero les voy a mostrar no va a compartir mi pantalla aquí ok esto que están viendo ahorita nosotras como una pequeña lluvia viene ahorita pero miren lo que viene luego ok ya está medio empezando a llover así que me voy a poner mi chaqueta ya logramos escapar de esa súper rumba lo que hicimos fue que cruzamos el parque y ya nos cayó madre aguacero pero ya parece que ya se calmó no sé por cuánto tiempo así que ya que estamos por aquí vamos a agarrar otra orden de uber puede ser como unas dos más lo que ya llevamos 35 dólares nada mal y solo he hecho dos órdenes claro hoy es como un día especial siento que hoy la gente está dando más tips de lo normal porque quizás no hay mucha gente trabajando y tienen como mucho rato esperando las órdenes pero se está empezando a hacer de noche y no cargo luces en mi bicicleta en realidad no planeaba quedarme hasta la noche así que quizás haga una sola más y nos vamos para la casita ok la última es una doble orden la primera McDonald's la segunda burrito con galletas veganas ok no sé qué tan cierto sea pero según la aplicación esta orden va a pagar 20 dólares bueno está el doble orden y no sólo el pago está bueno la última orden literalmente es a dos cuadras de donde está parque de alabanza nos pegamos un buen baño y hacemos una cena porque ya es la hora loco ya es la hora del hambre que no sólo el pago está bien y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a tomarme un break por ahora de Capsule. Voy a darle un rato Uber. Que quizás hacemos el mismo dinero que Capsule o hay chance incluso de que hagamos más. ¡Ay, chita, tomando agua! Quería volver a grabar otro video como el que hicimos hace unos días de robar en la ciudad y quería hacerlo con lluvia, pero no estoy seguro si lo puede hacer con lluvia ya que el estabilizador de la GoPro no es a prueba de agua ni los micrófonos son a prueba de agua. Tendría que inventarme alguna forma de poder cubrirlos, pero si cubro un micrófono con algo plástico pues ya el sonido no va a ser igual. Vamos a ver qué se nos ocurre. Si no me voy con una sombrilla podría servir. ¡Buenos días! Amigos, hasta ahorita me estoy dando cuenta que en realidad no graben nada sobre lo del baby shower. La verdad es que la estábamos pasando tan, tan, tan bien que pocas veces estuve agarrando mi teléfono. Pero bueno, la verdad quiero decir que la pasé súper bien. Yo ahorita estamos en Omaha y estoy ya casi que preparándome para dormir. Así que bueno, los voy a dejar yo hasta aquí y nos vemos mañana que todavía tenemos que regresar hasta Denver. ¡Adiós! Nos vemos en el próximo video, muchachones. ¡Se nos cuidan! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!